Cuando pienso a solas en ti No puedo remediar llorar Cuando te conocí me enamoré de ti Y ya no te puedo olvidar Quisiera el tiempo de tener Y no dejarte escapar Me haces tanto amar si te vas Porque me vi de enamorar Ya no quiero que me hablen Pregunten porque estoy así Que no ven que me mata la pena de tu adiós Ya no quiero miradas que me hablen De compasión Mucho menos que digan lo siento Así es el amor Ya no quiero que me hablen Pregunten porque estoy así Que no ven que me mata la pena de tu adiós Ya no quiero miradas que me hablen De compasión Mucho menos que digan lo siento Y no quiero que me hablen Pregunten porque estoy así Que no ven que me mata la pena de tu adiós Ya no quiero miradas que me hablen De compasión De compasión Mucho menos que digan lo siento Así es el amor Ya no quiero que me hablen Pregunten porque estoy así Que no ven que me mata la pena de tu adiós Ya no quiero miradas que me hablen De compasión Mucho menos que digan lo siento Así es el amor Desde atrás Aquí te puedo ver, bonita, callada y con ansias de querer, ahora ya no sé qué hacer, si besarte o dejarte, o ya no volverte a ver. Y si te quiero y me enamoro, si cierro tus ojos y te digo que te adoro, y si me quieres y me besas, y me ilusionas y me llenas de promesas, y cuando pasen las noches y los días, y ya no encuentres a mi lado la alegría, entonces tú te marcharás, me engañarás, igual que ella se también me olvidarás, y entonces ya no sé, ya no sé qué hacer, si besarte, o ya no volverte a ver. Y si te quiero y me enamoro, Cierro tus ojos y te digo que te adoro, y si me quieres y me besas, y me ilusionas y me llenas de promesas, y cuando pasen las noches y los días, y ya no encuentres a mi lado la alegría, y entonces tú te marcharás, me engañarás, y igual que ella se también me olvidarás, y entonces ya no sé, ya no sé qué hacer, si besarte, o ya no volverte a ver. ¡Como te quiero, corazóncito lindo! No te importa nada de lo que me pasa, Haces lo que quieres, y hasta un poco más, pero tómalo en cuenta mi amor, y que nunca te parte valor, esta pena que me da tu querer, no la puedo aguantar. Y es que entre tú y yo, que no quede por mí, nuestro amor se está acabando. Hace tiempo que es así, que te quedas, que te vas, y la distancia me hace daño. Ya no puedo callarte, no tengo que gritar, para secarme este llanto. Y es que entre tú y yo, que no quede por mí, nuestro amor se está acabando. Hace tiempo que es así, que te quedas, que te vas, y la distancia me hace daño. Ya no puedo callarte, no tengo que gritar, para secarme este llanto. Y la distancia me hace daño. ¡Suscríbete al canal! Cada quien recibe lo que merece de antemano Si siembras odio, tal vez desprecio, nada es en vano Yo también creí en tus promesas de amor En tu tierna mirada también creí Hasta recibí muchas caricias de pasión Nunca imaginé que me engañabas Vamos a darle tiempo al tiempo Si te vas o te quedas no pierdo nada Basta porque digas adiós me alejo No me importa si hay verdad En tus palabras ¡Suscríbete al canal! Vamos a darle tiempo al tiempo Si te vas o te quedas no pierdo nada Basta con que digas adiós me alejo No me importa si hay verdad En tus palabras ¡Suscríbete al canal! Ya no te importa Ya no te importa herir con palabras Tú me desprecias se ve en tu mirada Y me haces tuyo cuando tú quieres Aun sabiendo que no me amas Te aguanto todo lo que me haces Al fin te cuentas Al fin te cuentas tú eres mi dueña Haz cuanto quieras no digo nada Porque te amo y de ti no espero nada Poco tiempo me dedicas Y no puedo acostumbrarme Ya no sé si tengo frío O de amor puedes ahogarme Yo te espero todo el tiempo Y no me gusta esperarte Me enloquece tu sonrisa Y de amor puedes matarme Poco tiempo me dedicas Y no puedo acostumbrarme Ya no sé si tengo frío Ya no sé si tengo frío O de amor puedes ahogarme Yo te espero todo el tiempo Y no me gusta esperarte Me enloquece tu sonrisa Y de amor puedes matarme Yo te espero todo el tiempo Yo te espero todo el tiempo Que tu sonrisa Chime solo ¡Códice human cambio y amor! Y yo te espero todo el tiempo Con una rosa en la mano, llegué tocando a su puerta, sin saber que no estaba. La casa deshabitada, así le llama el vecino, en esa casa no hay nada. Y luego de intentarlo una vez y otra vez, empujé la puerta, sin imaginarme lo que iba a suceder. Se quedó abierta, ganó la luz que no está, dijo que no volverá. Espera, que no valió la pena de esperar y de esperar. Que la perdones, que sabe que te quiere y que te tiene que olvidar. Y que me olvides, ya no la busques, no está, dijo que no volverá. Jamás, que ya no puede estar sin ti. Y que te ama, que no la busques, no está, dijo que no volverá. Jamás. 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 Ya no puede estar sin ti. Y que te ama Que va a intentar estar sin ti Y que te ama Que no la busques, no está Dijo que no volverá Jamás 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 Me maltratas tú, no me quieres tú y me haces daño No te importa ver qué puedes hacer con tu engaño Ay, cuánto traté hacerte comprender y fue en vano No es cuestión de honor, lo hago por amor, sé que te amo ¿Qué puede importar perder o ganar si me marcho lejos? Tan lejos, donde nadie me pregunte lo que no quiera decir amor Ay, cuánto traté hacerte comprender y fue en vano No es cuestión de honor, lo hago por amor, sé que te amo ¿Qué puede importar perder o ganar si me marcho lejos? Tan lejos, tan lejos, donde nadie me pregunte lo que no quiera decir amor No es cuestión de honor, lo hago por amor, sé que te amo No es cuestión de honor, lo hago por amor, sé que te amo No es cuestión de honor, lo hago por amor, sé que te amo No es cuestión de honor, lo hago por amor, sé que te amo Y para qué son lágrimas de amor que no se acaban Si entre los dos no existe paz, no existe amor, no existe nada Dime qué haré, si no te puedo convencer que no te vayas Dime qué haré, para evitar que de mis ojos salgan lágrimas De vez en cuando me pongo en ti pensar Y aunque no quiera me pongo a llorar ¿Cómo es posible que me hayas olvidado? ¿Cómo es posible después de tanto amar? Te quiero mucho y no lo puedo evitar Te extraño tanto y no lo voy a negar ¿Cómo es posible que me hayas olvidado? ¿Cómo es posible después de tanto amar? ¿Y para qué son lágrimas de amor que no se acaban? Si entre los dos no existe paz, no existe amor, no existe nada ¿Y para qué son lágrimas de amor que no se acaban? Si entre los dos no existe paz, no existe amor, no existe nada Dime qué haré, si no te puedo convencer que no te vayas Dime qué haré, para evitar que de mis ojos salgan lágrimas Dime qué haré, si no te vayas 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 Y es que yo, enamorado de ti estoy Háblame, mírame, bésame, tú eres mi amor Y es que no puedo vivir sin ti Y es que no puedo ya vivir Y es que yo, enamorado de ti estoy Háblame, mírame, bésame, tú eres mi amor Dime qué haré, si no te vayas Fíjate nomás, porque terminamos No se pudo más, no se pudo más Y hoy nos separamos Lo pensé mejor Porque en vez de odiarnos En la separación Y hoy nos separamos Ya no puedo más Tengo que decirte Que me siento mal Y que me encuentro triste Ya no puedo más Tengo que explicarte Que me voy de ti Y no quiero alejar Y no quiero alejarme Ya no puedo más Este amor se acaba Ya no puedo más Se me destroza el alma Ya no puedo más Este amor se acaba Ya no puedo más Se me destroza el alma Ya no puedo más Este amor se acaba Ya no puedo más Se me destroza el alma Ya no puedo más Este amor se acaba Ya no puedo más Se me destroza el alma Ya no puedo más Y no puedo más